Y de los 6 en adelante hasta los 2 años, combina la leche materna con nutrimentos cocinados, carne, papa, etc. Cuando el niño no recibe leche materna hasta los 6 meses, sino que la recibe hasta los 1 o 2 meses, va a tener un factor de riesgo que va a ser propenso a sufrir de nutrición más adelante.